No te propones para la flor, eso ya ha cumplido el servicio. No, 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 si no hay que bajarla. Gracias, pero mira, ya está. Al otro lado, Diego, hay que tirar un poco de atrás, un poco de atrás. Cambia al otro lado. El lado aquí, eh. Está aquí, está aquí. A ver, cámbiale un poquito. Vale, queda ahí. A ver, es que uno está tratando de pasar rápido. Diego, cambia la tuya. Toma, toma. Date la luz. Dale la luz, que yo lo vea. Se ha venido con la otra. Corriendo. Esta es la única que está. Estás llegando. Me vas a echar bien la bolsa. Venga, despacito, ¿vale? Que has nollado. Sí. Va, esquiva. Algo menos, 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 eh. La cámara. El apellido. Hola. La cámara. El apellido. La cámara. Quería. Venga. Va, para. Tampoco. Tampoco. El apellido. El apellido. Y el apellido. Te da. Gracias. 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 Gracias.